¿Cómo pueden darme una sanción? El capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero, se pronunció tras darse a conocer el fallo del tribunal arbitral que le impedirá ir al Mundial de Rusia. Hoy siento que mi sueño, primero de jugar al fútbol y segundo, de jugar un Mundial después de 36 años, siento que lo he perdido. El goleador quedó fuera del Mundial porque tras el partido Perú-Argentina, el 5 de octubre por las eliminatorias sudamericanas, dio positivo por el metabolito de la cocaína benzoilec gonina, una sustancia incluida en la lista de productos prohibidos de la Agencia Mundial Antidopaje. Esto es una hora oscurísima, oscura la que yo vengo viviendo, pero quiero ratificarle a mi país, a mi gente, que jamás he consumido algún tipo de droga. El jugador fue suspendido inicialmente por un año, lo que provocó que se perdiera el repechaje mundialista contra Nueva Zelandia en noviembre pasado. El TAS finalmente comunicó el lunes que la sanción más apropiada son 14 meses según el grado de la falta. Perú está encuadrado en el Grupo C del Mundial junto a Francia, Australia y Dinamarca.